Ahora en la sección de retro decidimos ir a una locación y estamos en el Museo de Antigüedades de la Feria Internacional de Computación Electrónica en la Ciudad de México y nos encontramos con esta microportátil de la marca Osborne que salió en 1981 tenía un monitor de 5 pulgadas, usaba RAM de 64K y contaba con dos unidades de almacenamiento los conocidos floppy drives de 5 1 cuarto pulgadas y bueno puedes ver que el teclado es muy similar de una máquina de escribir para hacer una microportátil es gigantesca, pesaba como 10 kilos y costaba casi unos 1.800 dólares aproximadamente Hay otra que llamó mucho nuestra atención que es esta portátil NEC puedes ver que es mucho más revolucionada esto salió a mediados de los 80 y bueno lo que tiene la gran característica es que el monitor se podía doblar un poco el teclado es mucho más grande, esta si se ve más portátil pero a pesar de eso bueno pesaba unos 5 kilos que si es bastante portátil en comparación a las otras y la batería le duraba 8 horas, algo curioso también es que costaba unos 2.000 dólares y a diferencia de la otra esta tenía ya unos disquets, aceptaba o leía disquets de 3.5 pulgadas la memoria RAM era de 256 kilobytes y también su pantalla tenía una resolución de 640 x 200 bastante curioso ver como esta laptop de aquella época si era mucho más pequeña 5 kilos, imagínense cargar 5 kilos en una mochila, es viable ¡Gracias! ¡Gracias!